¡Muchas gracias! No queda decir mi comprensión, confidente al oír, le decía Yo quiero sentir el fuego de tu voz, de tu corazón el palpita Quiero sentirme dentro de tu pecho Y de este sueño nunca despertar Yo quiero olivar de tu boca la miel Y embelezarme con tu piel Y loco de la ciudad, entregarle el corazón Para vivir he hecho un esclavo de todo Yo quiero olivar de tu boca la miel Y embelezarme con tu piel Y loco de pasión de entregarte el corazón Para vivir he hecho un esclavo de todos ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!